¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película de Jared Leto, que ha pasado de ser un Joker Macarra a un vampiro cutre. Así que, hoy hablaremos de... Morbius. ¡Dentro vídeo! Estamos en el Cerro de la Muerte, en Costa Rica, donde el Dr. Morbius dirige una pequeña expedición con el objetivo de capturar a un murciélago vampiro colocando una sofisticada trampa a la entrada de una cueva. Morbius alaba la capacidad de los vampiros por poder matar animales más grandes que ellos, como este ciervo que... ¿Cómo ha llegado hasta aquí? El grupo de cantamañanas necesitó un helicóptero para alcanzar la cueva. ¿El ciervo también vino volando? Es un misterio. Muy misterioso. El Jesus se hace un corte en la mano para atraer a los vampiros, que llegan más rápido que el pimpinero cuando ve una hamburguesa. Pero ahora volvamos al pasado, 25 años atrás, en Grecia, donde el pequeño Morbius juega al ajedrez y le presentan a otro niño con su misma enfermedad, Lucian. Mientras jugaba, vemos que al cambio de plano está moviendo una pieza en distinto lugar del tablero. Morbius llama a su nuevo amigo Milo, pues porque sí, y la máquina que regula la sangre del chaval falla y le da una pechusque. Así que Morbius sustituye un fusible de la máquina por el muelle de un bolígrafo y la arregla. El cómo sabe hacer eso es otro misterio muy misterioso. El doctor dice que, como parece superdotado, conseguirá enviarlo a un colegio para genios y que pueda continuar con su tratamiento. Milo pierde la carta de despedida de Morbius y va a buscarla a la calle. Pero vamos a ver, ¿cómo dejáis a este chaval salir del hospital? En fin, que la carta se la quitan unos abusones y le dan una buena tunda. Damos otro salto en el tiempo, donde van a darle el premio Nobel a Morbius por haber desarrollado un tipo de sangre artificial. Pero el doctor rechaza el premio y vuelve a Nueva York, donde atiende a sus pacientes. Pero si no pensaba recoger el premio, ¿para qué fue? Pacientes que cometen errores, ya que la niña sostiene el lápiz de forma distinta en cada plano. Una de sus compañeras ha descubierto que Morbius está mezclando ADN humano con el de los murciélagos. Parece ser que los vampiros tienen unos anticoagulantes que pueden ayudarle a curar su enfermedad. Su experimento ha funcionado con un ratón, y al día siguiente va a ver a su amigo Milo, que resulta que subvenciona sus investigaciones. El experimento resulta un tanto ilegal, así que para llevarlo a cabo con humanos, tienen que irse a aguas internacionales. Una vez sintetizado el suero, Martín lo probará con Morbius. Y como no podía ser de otra manera, el suero está compuesto de... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las peris cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! Parece que Morbius ha desaparecido, y uno de los matones entra con la doctora a buscarlo, pero el Jesus se ha transformado y ataca al mercenario. Luego se deshace del resto en plan Matrix, y tras la masacre recupera su forma humana por completo. Además, le salen músculos... pues porque sí, porque es gratis. En fin, que tras revisar las cámaras de seguridad, descubre lo que ha hecho y abandona el barco, llevándose de paso los potingues verdes. Morbius vuelve a su laboratorio, y parece que los efectos del suero eran temporales, ya que necesita sangre para alimentarse y se bebe el artificial, pero solo tendrá efecto durante 6 horas, en las que será más rápido, más fuerte y tendrá una especie de radar. Milo llega al laboratorio de Morbius y se lo encuentra encerrado pidiendo sangre, así que le da un poco de la artificial. Milo le suplica que le dé la cura, aunque Morbius se niega porque dice que es una maldición. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Los abrazafarolas estaban agarrando el uno al otro, ¡pero al cambio de plano no! ¡Realismo! Total, que Morbius manda a paseo a su amigo. La policía va al hospital a ver a la doctora Martín, ya que recibió un fuerte golpe en el barco, pero como la doctora no quiere hablar porque dice que se siente mal, le dejan una tarjeta. Aunque podemos ver que alguien ha movido la cuchara que estaba en la gelatina. ¡Cutres! ¡Chapuceros! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Por la noche alguien ataca a una enfermera, y al día siguiente la encuentran sin sangre en el cuerpo. Morbius recoge toda la sangre artificial de su laboratorio. Lo extraño es que no se lleve los dos potingues verdes que le quedaban, pero la policía intenta detenerlo sin éxito. Podemos ver que le agarran de la mano izquierda, pero al cambio de plano le están sujetando la mano derecha. Y en la izquierda ahora tiene una muleta. ¿Y qué es ese humo que sale cuando se mueve? ¿Es que huele mal? ¡Niños, es muy importante ducharse! ¡Consejo random! Total, que el agente Simon detiene a Jesus. Meten a Morbius en la cárcel y parece que ha escrito medio cuaderno en un rato. Oye, que ya que estás, escríbenos un libro a nosotros, y le ponemos nuestro nombre, que todos los youtubers tienen uno que les ha escrito otro. La policía interroga a Morbius, pero este les pide la sangre artificial, y claro, no se la dan. Así que Milo va a verle en función de abogado, y antes de irse le deja un regalito en forma de bolsa de sangre. Cuando Cara Frankenstein abrazó a Morbius, vimos que el Melenas tenía el brazo por encima del hombro de su amigo, pero al cambio de plano no. Milo deja su bastón, con lo que Morbius se da cuenta de que fue él quien mató a la enfermera. Pero claro, para ello tuvo que haberse llevado un potingue verde e inyectárselo, y esto no cuadra, ya que a la enfermera la mataron por la noche, y Morbius recogió sus cosas al día siguiente. Pero entonces, ¿cómo es que siguen por aquí los potingues verdes? ¿No se supone que debería faltar el que se inyectó a Milo? Es un misterio. Muy misterioso. ¿Y qué clase de cárcel es esta donde un random puede llevar bolsas de sangre en su bolsillo y darse unos lingotazos por los pasillos? ¡Eh, cara al random, lo que está tomando es sangre! Sí, ya lo sé, se nota mucho el ceje y cutre de la cara. Morbius se toma un poco de sangre y escapa de la cárcel. Mientras tanto, Milo compra el Daily Bugle, y el que osquero calvo se burla de Morbius. ¡Porque todos los calvos son malos! ¡Hala! Pues te como. Nuestro amigo, que tiene el poder de localizar a su otro amigo por el poder de los pelillos de las orejas... ¡Eh, cara al random, no son pelillos, eso es...! ¡Cállate! Bueno, que Morbius intenta razonar con su amigo, pero no sirve de nada, y se lian aguantazos CGI. Vemos que Morbius cayó de espaldas al suelo, pero en el siguiente plano ya está levantándose, y bueno, se ponen a hacer parkour vampírico o algo parecido. La policía intenta detenerlos, pero Milo está desatado y mata a todo el que se le pone por delante. Así que, tras volver a enfrentarse a su amigo, Morbius descubre que puede volar y se larga de allí. ¿Y qué me decís del cambio de peinado de un fotograma a otro, eh? Al día siguiente la doctora se da cuenta de que la sigue uno de los policías, así que se mete en una tienda y le despista al subirse a un autobús. Pero por el poder de la casualidad, en el asiento de atrás está Morbius. ¿Qué? ¡Venga ya! Morbius le cuenta a Martín que Milo mató a la enfermera y a los policías, pero sigue en la conversación tomando un café en un sitio público. Pero vamos a ver, tronchacepas, estás en todos los periódicos, ¿qué haces tomando un café a la vista de todo el mundo? ¡Es que es absurdo! Aquí mi primo se ha dado cuenta de que han entrado dos falsificadores en la cafetería. Así que, tras robar un par de bolsas de sangre artificial que el guionista dejó a su alcance, Morbius persigue a los falsificadores hasta su escondite y reclama su laboratorio. Así que se enfrenta a uno de ellos que le pregunta quién es. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te rompo los dedos! Milo mete un poco de relleno en la película, bailando y saliendo a ligar con chicas por ahí. Luego se encuentra con Martín en el laboratorio de Morbius, y le pregunta dónde está su amigo, pero la muchacha no le cuenta nada. La policía sigue buscando a Martín, que digo yo que en la estación de metro habría cámaras, como por ejemplo esta de aquí, y podrían haber visto que Milo mató a los policías. ¡Pensar! ¡Bah! ¿Para qué? Martín está en el escondite de Morbius, y la chica se hace un corte en el dedo, lo cual provoca que los instintos primitivos del vampiro salgan a flote, pero consigue controlarlos. Al día siguiente, la policía encuentra unos cuerpos cerca del bar donde estaba ligando a Milo. Y en esta ocasión sí se han dado cuenta de que hay cámaras de seguridad, así que se ponen a ver las imágenes, y por el poder de la casualidad, Milo mira a una de ellas. El doctor, que cuidó de ellos en Grecia, ve la grabación por televisión, que por cierto, este hombre sigue estando exactamente igual que hace 25 años. Nicolás va a ver a Milo e intenta que pare, pero claro, sale mal. Martín y Morbius buscan una forma de matar a Milo, y en un plano vemos unos libros y unos papeles, y al siguiente la doctora está apoyada sobre ellos. Además, vemos que están colocados de forma distinta. Morbius ha desarrollado un nuevo suero con el que eliminar a Milo, y luego también se lo inyectará a él para terminar con esta pesadilla. Nicolás llama por teléfono a Morbius para decirle que le atacó Milo, y cuando nuestro amigo llega, atiende al doctor, que está mal herido. Pero vamos a ver, no entiendo nada. Antes vimos que una gota de sangre puso como loco a Morbius, pero ahora se encuentra a este tío sangrando como un gorrino y se queda tan tranquilo. ¿Qué pasó con tus instintos primitivos? ¿Ya se le olvidaron al guionista? En fin, que Nicolás... Muere, y Morbius escucha la llamada de Martín, a la cual tiene secuestrada a Milo, y tras darse un paseo planeando, encuentra a la doctora malherida. Al igual que ocurrió en Blade, la doctora le ofrece su sangre para que el vampiro recupere fuerzas y derrote al malo. Luego, Milo le provoca y comienza una pelea en caída libre, en la que hay momentos que no se distingue nada. De repente, Morbius pega un grito y pasan cosas random, con lo que comienzan a aparecer miles de murciélagos de no sabemos dónde que rodeada al vampiro chato. Y luego hace un... ¿Cabejamejá con murciélagos? ¿Pero esto qué es? ¿Onda vital vampírica? Los murciélagos inmovilizan a Milo, así que Morbius le inyecta el suero y el malo quiere dar penita. Pero muere. En fin, que resulta que Morbius se va volando con los murciágalos, y que ahora Martín es un vampiro... Pero vamos a ver, es que yo no entiendo nada. ¿Por qué ella es una vampiresa y el resto a los que mordieron en la película no? ¿Es porque ella le mordió y se tomó una gota de su sangre? ¿Y no se suponía que Morbius también se iba a sacrificar inyectándose el suero porque suponía un peligro para todos? Bueno, que aún quedan los poscréditos, donde el buitre llega desde otro multiverso, por lo ocurrido en Spider-Man No Way Home. Que por cierto, si no has visto el vídeo de errores de esta película, ¡pincha aquí alma de cántaro! En fin, que como este hombre ha aparecido mágicamente en una celda, la policía lo libera. ¡Fin! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué hay otra escena poscréditos? Morbius está conduciendo y llega hasta el punto que le indica el GPS. ¿Volar? ¿Para qué? ¿Que se cansa? Resulta que por allí aparece el buitre, que le dice que deberían asociarse. ¿Pero de dónde ha sacado el traje? ¿Lo ha construido? ¿Y de dónde ha sacado los materiales y el dinero para hacerlo? ¿O es que en este universo hay otro buitre también y se lo ha prestado? ¡Bah! Da igual. Mejor me callo porque me enfado. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.